La buena noticia del día nos llega hoy desde Israel. La compañía BioRetina ha encontrado la manera de devolver la vista a aquellas personas que sufren ceguera por degeneración de la retina. Para que se hagan una idea de lo importante que es este hallazgo, solo en el mundo occidental más de 6 millones de personas sufren este tipo de ceguera. La empresa ha estado durante estos últimos años probando este pequeñísimo chip en roedores, pero por fin ahora dicen estar preparados para hacer las primeras operaciones en pacientes humanos. Este pequeño chip que no tiene el tamaño más grande que un grano de arroz se instala en la retina y lo que hace es imitar sus funciones, es decir, transmite imágenes a través de impulsos eléctricos que lo que hacen es activar las neuronas para generar una imagen en el cerebro. Ya ven la ciencia que nunca deja de sorprendernos. Nosotros esperamos volver mañana con más buenas noticias.